12 y 8 de la tarde, y ahora con sus comentarios, Jonathan Cabret. Gracias, Hostos. Señores, entre el año, no bien ha entrado el año, y ya la sociedad se estremece por un crimen atroz, el crimen de la niña Janaisi Rodríguez. A todos nos como son apenas cuatro añitos, y ser víctima de un cruel asesinato. Pero yo quiero poner los ojos dentro de este crimen en quienes perpetran este acto. Son dos niños, dos jóvenes. Entonces, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que comenzar a mirar qué es lo que está pasando con la juventud y que los lleva a cometer actos tan violentos sin el menor sentido de arrepentimiento. El crimen de la niña es, digamos, como la gota que rebosa la copa, porque no debemos olvidar que la mayoría de los atracos, muertes, sicariatos, que se están cometiendo, quienes los están perpetrando son jóvenes. Jóvenes que no muestran ningún tipo de arrepentimiento, que tienen conductas sociópatas. Entonces, debemos seguir volteando la mirada para el otro lado. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Qué es lo que nosotros estamos produciendo? ¿Qué es lo que estamos dando? ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer dentro del sistema? Que la juventud está mirando como una opción la delincuencia, mirando como opción el crimen. El crimen. El crimen. Porque, fíjense algo, ¿cómo puede ser que uno de los jóvenes asesina a la niña y llama al otro para que la ayude a desaparecer el cuerpo? Y que ese otro que él va y busca no le dice, espérate un momento, yo no puedo ser cómplice de esa y vaya y denuncie ese crimen. Y sabiendo que es una niña, ¿dónde está el sentido de dolor? ¿Dónde está el corazón de esos muchachos? ¿Qué es lo que está pasando? Peor, Jonathan. Ese jovencito intentó violarla después de que estaba muerto. Y lo que dice ese perverso que no pudo penetrar. Entonces, fíjense, entonces además luego intenta a un muerto. Coño. Pero no solo que a un muerto, que es una niña. Entonces, señores, ¿dónde estamos fallando? ¿Dónde está? ¿Dónde que está? ¿O qué es lo que nosotros estamos haciendo? Que lo estamos incentivando. Es que hay algo que tiene que estar sucediendo. Y yo le voy a decir algo. Yo no lo voy a mirar a ellos como víctimas de la sociedad. Yo no voy a mirar a ellos como víctimas de la sociedad. Porque fuera de todos los elementos que puedan haber en esos hogares de esos muchachos que no sé cómo se caracterizan los hogares de esos jóvenes, no lo sé. Ahora, yo lo que sí sé es que uno, es más, después que tú tienes siete años, los niños saben cuando algo es bueno o algo es malo. No, mucho antes. Entonces, esos jóvenes tienen que pagar, tienen que pagarla, pero no solo ellos. Que sirva de escarmiento y que, y que, y que, y que, que eso, eso, el castigo que le den a eso, que tiene que ser drástico, drástico a esos jóvenes. tienen que cacarearlo para que todos los jóvenes también sepan cuáles son las consecuencias si siguen teniendo el crimen como opción. Si siguen teniendo el crimen como opción. La sociedad tiene que demandar que sea drástica la respuesta a estos dos jóvenes. ya lo salsearon a uno en una de las cárceles. Porque realmente ellos no, no hay un régimen de consecuencias real. Lo salsearon. Esos tipos tú le dices que te van a condenar a 20 años. 20 años no es suficiente para la muerte de esa niña. 20 años no es suficiente. Esas personas no deben respirar el mismo oxígeno que los ciudadanos debieron. El tema, el tema de que si se le va a juzgar, si se le va a juzgar son 8 años. Si se van a juzgar como menores o como qué. Hay uno que es mayor y hay uno que es menor. Entonces, yo concluyo con esto, señores. Hago un llamado de reflexión a la sociedad. ¿Qué estamos haciendo que lo que le dan, estamos dejando como opción a gran parte de la juventud es que incurran en el crimen y que entiendan que el crimen sin dolor para ellos? Porque tú lo ves manejándose como que nada, andaban buscando a la niña, ayudando a buscarla. Señores, son sociópatas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que estamos creando los sociópatas y a ellos hay que castigarlo con severidad. Cuando yo castigarlo con severidad, yo no lo voy a decir verbalmente, pero ustedes saben lo que yo estoy pensando. Ustedes saben lo que yo estoy pensando y yo sé que ustedes están de acuerdo con que a ellos le hagan lo mismo. Por fin. Por fin.